Te deseo un gran mes Dios esté contigo en cada momento Y que haya mucha paz en tu hogar Y en tu corazón Que el mes de noviembre Sea bendecido Y esté lleno de éxitos Salud Trabajo Felicidad Y todos nuestros proyectos y anhelos Sean cumplidos según la voluntad de Dios Siembra amor y esperanza En todo lo que haces Y verás que este mes Será bello para ti Te deseo mucha fortaleza Y decisión De hoy en adelante Bienvenido noviembre Tráenos muchas cosas buenas Te regalo la primera rosa del mes Gracias por ver el video